y la audiencia de Desayunos. Buen día, Juan Carlos. Buen día. ¿De qué vas a estar hablando hoy, Juan Carlos? Hoy vamos a estar hablando de dos de los trastornos de alimentación más prevalentes, de la bulimia y de la anorexia. Y para ello, obviamente, como siempre, hemos invitado a una experta, la psicóloga Nancy Alonso, de la Fundación Manantiales. Licenciada en Psicología, Nancy, un placer. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un gusto también estar aquí. Nancy, como siempre, definición. ¿Qué es la bulimia y qué es la anorexia? Bueno, tanto la bulimia como la anorexia responden al mismo patrón psicológico. Las dos se definen como un miedo intenso a engordar, a ganar peso, una preocupación constante por la talla y el peso, por la alimentación, por hacer dieta, por bajar de peso. Y digamos que se define básicamente eso. Tanto la anorexia va restringiendo cada vez más la alimentación y la bulímica empieza una dieta, la rompe en el mismo día, la rompe con una ingesta de comida que no necesariamente tiene que ser cantidad, sino en la forma en que es la ingesta, que es una forma rápida, generalmente escondidas. Y puede o no tener conductas purgativas. Tanto en la bulimia como en la anorexia, puede existir las conductas purgativas. Muchas veces se piensa, no, la bulimia es la que vomita. No, en realidad también la anorexia puede tener... Y que no es solo eso, también es exceso de ejercicio, dietas, en fin, muchas conductas que llevan a perder el peso. Nancy, ¿tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos? El culto a la imagen, digamos, como principal preocupación que pueden tener muchas chicas, porque se da mucho más en el sexo femenino que en el masculino. Exacto. Sí, puede, influye, digamos, todo lo que es la imagen, el concepto de belleza, quien realmente es bello, si pesa, tiene determinado peso o determinada medida o determinadas formas en el cuerpo. Entonces hay como un culto a la belleza y generalmente las chicas en la adolescencia buscan ese ideal para buscar la aprobación. Porque esto viene, viste, que no me lo has preguntado, pero el tema de la edad de comienzo es en la adolescencia. Entonces todo el adolescente viene ya de un cambio, viene de niño a adolescente, hay un cambio en el cuerpo y muchas veces el miedo a crecer, la inseguridad, el ser aceptado por el otro, viste, que empiezan a sociabilizarse buscar un grupo de pertenencia y referencia. Entonces llevan, toman como modelo que si la belleza es de determinado peso y de determinada forma, buscan ese ideal para ser aceptados. Claro. ¿Quiénes consultan? ¿Los padres o las propias chicas? Bueno, generalmente son los papás quienes consultan porque hay como una negación de la enfermedad, ¿sabés, Juan Carlos? Negación. Negación de la enfermedad. Muchas veces las chicas creen que es normal hacer dieta y cuidarse, ir al gimnasio, hacer mucho ejercicio y demás, no querer ser gordo y no es tampoco, estamos hablando de que uno tenga que ser gordo por un tema de salud ni mucho menos, pero sí hay todo un tema de justificación para la dieta y para cuidarse. Entonces no es común que las chicas consulten, generalmente es la familia. Es la familia y en ocasiones los pares, las amigas, los amigos de la bulímica o de la anoréxica, ¿también se interesan? Sí, ¿sabés qué ha pasado? Muchos chicos han ido a Fundación Manantiales a consultar que tienen un compañero de clase o una compañera de clase que tiene conductas curiosas con el tema de la comida, o sea que no quiere salir a comer, en los momentos que se reúnen los chicos a tomar un bocadillo o lo que sea, esas personas no participan y si participan inmediatamente tienen una conducta de ir al baño, están mucho tiempo en el baño y los comentarios del cuerpo, ¿no? Estoy gorda, no quiero ir, no me gusta cómo me veo. Entonces muchas veces los chicos consultan, van a Fundación Manantiales y dicen, mira, tengo un compañero, un compañero, ¿qué le pasa esto? ¿Puede ser que tenga patología alimentaria? Claro, Nancy, tratamiento personalizado, grupal, ¿qué es lo que más prevalece, digamos? Bien, dependiendo siempre del momento de la consulta, en qué momento está la evolución de la patología, se asigna un tratamiento apropiado, o sea, generalmente tenemos las terapias individuales, terapias familiares y terapias de grupo. Ah, ¿la familia participa a veces o siempre? Sí, es fundamental, Juan Carlos, que la familia participe, porque hace capaz que la función de acompañante terapéutico, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay un control en la comida, hay que tener ciertos cuidados en casa, el tema de los espejos, el tema de las balanzas, el tema de no hablar del cuerpo, el tema de no hablar de la dieta. ¿Se sale? ¿Se sale de la bulimia y de la anorexia? Una linda pregunta, sí que se sale, hay que tener esperanza que con tratamiento, son tratamientos que realmente llevan tiempo, esto no se resuelve. No es de un día para otro. No, la gente viene con mucha ansiedad pensando que lo podemos resolver rápidamente, en realidad lleva un tiempo de tratamiento como todo, pero sí se sale, y siempre recomendamos desde la Fundación Marantel seguir cierto seguimiento, aunque se esté dado de alta al paciente, cierto seguimiento para ir viendo ciertas actitudes y conductas que tienden a repetirse. Nancy, ¿ha crecido la consulta los casos de bulimia y anorexia en los últimos años o se viene dando una constante, digamos? ¿Sabés qué, Juan Carlos? Antes la gente consultaba menos. Menos. Menos, sí. Entre que costaba definir la problemática y después la negación de la enfermedad, ahora la gente consulta más, ha perdido miedo a la consulta y la vergüenza también de consultar, porque a la gente a veces le da vergüenza pedir ayuda, ¿entendés? Sí, sí. Sobre este tema. En este caso y en otros muchos, la gente no consulta y se queda con la patología. Vamos al consultorio virtual. Hay muchísimas preguntas, hay muchas mamás, papás preocupados por sus hijas particularmente, y ya tenemos en pantalla la primera, justamente. Una de mis mejores amigas está cada vez más flaca. Mirá, de lo que hablábamos, Nancy. Se lo decimos todos en clase, se lo dicen sus hermanos y padres, pero la verdad no parece escucharnos. Y estamos preocupados porque no solo no come, sino que cada vez la vemos más irritable. ¿Qué se hace en estos casos? Muy buena pregunta, Nancy. Buenísima pregunta, sí. En estos casos lo importante es, primero, intentar que la chica o el chico que tenga problemas con la comida, si le hablamos mucho del tema, cada vez lo va a negar más, porque tiene miedo, no quiere. El miedo a quien tiene patología alimentaria es consultar y el miedo a engordar, que le van a dar de comer y que va a engordar. Recordemos que eso es lo que define la patología. Entonces, cuanto más veces le hablamos que tenés que consultar, que estoy preocupado por ti y demás, eso obtura más la consulta. Lo mejor es, por ejemplo, pedir información, de qué manera abordar a la persona que tiene este problema, no hablarle del cuerpo ni de la comida y no hablarle de la situación, sino decirle, mira, estoy preocupada y me gustaría que me acompañaras, por ejemplo, en este caso, Fundación Manantiales, para tener una entrevista, a ver si no te pasa nada. Perfecto, gracias, psicóloga. Segunda consulta, esta mañana, justamente sobre bulimia y anorexia. Ha permitido y ha preferido el anónimo, en este caso. Mi hija nunca quiere comer con nosotros, pero por las noches me doy cuenta que baja a la cocina y muchas veces luego se encierra en el baño. Ella niega todo. ¿Cómo hago para ayudarla? Nancy. Otra conducta típica, no quieren comer y a la noche cuando no hay nadie, nadie las ve. Se van a la ladera. A comer a escondidas, porque eso también define un poco lo que es la problemática, la patología. Generalmente comen a escondidas, porque da vergüenza comer en público. Claro. Dice, me doy cuenta que baja a la cocina y muchas veces luego se encierra al baño a vomitar, a tener conductas purgativas. Y la negación de la enfermedad también es típico. ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? No hablar de decir, no denunciar. Me doy cuenta que estás haciendo todo esto porque lo vas a seguir haciendo. No tratar de remitir, que remita esa conducta señalándosela directamente. Sino decir, bueno, mira, creo que tenés un problema, quisiera yo que consultáramos. No, que no quiero, que no tengo nada. Bueno, si no tenés nada, el médico, el especialista nos va a decir que no tenés nada, pero necesito que consultemos. Perfecto. Muchas gracias, Nancy. Vamos con la última consulta de esta mañana. Ya la tenemos en pantalla. A mi hermana le diagnosticaron anorexia nerviosa. Durante un tiempo se asustó y comenzó a comer. Pero ahora nuevamente todo el tiempo está a las corridas y el comer no es parte de sus prioridades. Y no para perder de peso. Pero ella lo niega. No sabemos cómo convencerla de que vuelva al médico. También consulta anónima. Me imagino la preocupación de los papás, de mamá, papá, con su hija, Nancy. Claro que sí, Juan Carlos. Fíjate que el tema fue diagnosticada anorexia nerviosa. Sí. Entonces, obviamente, mantuvo un tratamiento y lo dejó. La familia está preocupada porque no para de correr. Típico comportamiento también. Cuanto más ejercicio, más bajo de peso, más quemocalorías. Esto es una dinámica de la problemática. Claro. Que no la pueden convencer de consultar al médico. Bueno, lo importante es también poco a poco decirle, bueno, ya hiciste un tratamiento, ya consultaste una vez, te resultó. Bueno, vamos de nuevo. Quiero que te hagas un chequeo. A lo mejor no tenés nada, pero quiero hacerte chequeos en los valores. Hay análisis de sangre específicos donde se detectan los valores en sangre a ver qué riesgo y qué no riesgo ocurre. O sea, tratar siempre de quitarle la presión que es porque tiene patología alimentaria, sino porque es un chequeo que queremos hacer. Siempre está la opción de consultar. Hay grupos de padres en Fundación Manantiales que pueden ir a ir también a los padres a buscar apoyo de cómo abordar este tema. Perfecto. Un placer. Gracias, Juan Carlos. Para mí también. Psicóloga Nancy Alonso. Muchas gracias. Ha sido muy valioso todo lo que has dicho. Fundamentalmente para las chicas, algunos chicos y para los papás también. de las chicas bulímicas y anoréxicas. Te tenemos en cualquier momento. Muchas gracias. Aquí en Desayunos Informales. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Igual. Para ese agua. Ese agua.